Ella trae belleza, ternura, talento, energía. Ella es un misterio, ella es una mujer. Démosle la bienvenida a nuestra queridísima y bellísima Rosalinda Cerfati. Caramba, qué honor tenerla aquí. Qué honor tener esta belleza. Yo tengo una pregunta pero familiar. Ya comenzamos con la pregunta, me estoy acabando de sentar. Ajá, te acabo de sentar, pero primero tienes que volver a parar para dar la respectiva vueltica. Estaba leyendo sobre la historia del teatro en Venezuela y a principios o a principios de los años 20 había un actor de apellido Cerfati, familia tuya. ¿En dónde, en qué país? En Venezuela, en el Teatro Municipal. ¿En serio? Oye, pero qué orgullo, un antecesor. Es que te sale por la sangre. Me sale por la sangre, un antecesor. ¿Y cuál es el nombre? Teatro Municipal, se estaban montando una obra Cerfati. Un actor de teatro en Venezuela. De teatro en Venezuela. ¿No es tu familia? Tienes que averiguar el nombre. Bueno, por lo general los Cerfati somos familia. Claro. Sí, sí, sí. Vienen del mismo lugar. Sí, bueno, no es de Curiepe. No, algunos pueden ser de Curiepe. Debe haber en todas partes. Pero con ese color de Curiepe, ¿no? Hay unos que son medio morenos, no te creas. Sí, yo salí rubia por mi mamá. ¿Secreto de la mujer? ¿Por qué la mujer es misteriosa? La mujer, yo puedo decir secreto mío, pero yo no sé todas las mujeres. Pero el género en sí, o sea, cuando hablamos de las mujeres es porque mueve un misterio. Ah, bueno, ¿por qué la mujer puede ser misteriosa? Yo creo que alrededor de la mujer se ha tejido como un misterio que yo no sé si en realidad lo tendrá de verdad. Claro. Hay mujeres que pueden ser misteriosas. Mira, hay misterios tan superficiales que, por ejemplo, los hombres no nos explicamos cómo a las mujeres les divierte tanto irse de compra. Por ejemplo. Eso no lo entendemos. El hombre lo odia. Es un misterio muy superficial. El hombre lo odia. ¿Por qué le gusta tener tantos pares de zapatos? Sí. Tampoco lo entendemos. Bueno, porque yo creo que la mujer es como extremadamente consumista y le gusta tener el closet lleno. Pero algunas, vuelvo y repito, ¿no? No es una generalidad. Hay muchísimas que son completamente sencillas. Pero la gran mayoría. Mira, no sabía. La gran mayoría en Venezuela. Pero tú viajas y hay gente tan sencilla. Yo no quiero hacer una regla, pero tú le dices, mira, vamos a salir esta noche, no tengo nada que ponerme. Haré en el closet 150 euros. No, no, no. No es que la mujer, no es que no tiene, no. El problema no es que tenga que tener muchas cosas, sino que hay una indecisión a la hora de ponerse. Un traje o algo para salir. Porque no sabe qué combinar con qué, qué sandalia va para el otro. La indecisión se refleja también a la elección de los maridos, por ejemplo. En la indecisión hay en todo. Porque yo creo que muchas mujeres eligen un solo hombre, entonces es una monogamia ahí. Hay que escoger un solo, pero un momento. Perdón, ¿hay qué qué? Hay que escoger un solo hombre. Como el hombre tiene que escoger una sola mujer. Sí. ¿Cuánto vas a escoger para casarte? A mí me encanta ese verbo. El verbo es coger. ¿Cómo vas a escoger varios para casarte? Un solo choice. Oye, Rosalinda, uno de los misterios que los hombres quieren saber siempre sobre la mujer es lo que dicen en el baño. Y yo sé lo que dicen en el baño, pero no se los voy a decir. Porque tú entras al baño. Yo entro al baño. Lo otro es, y esto lo va a confesar públicamente, Rosalinda, y disculpa que te interrumpa. Yo veo a una chica hermosísima en el pasillo del canal. Y yo digo, oye, buenas piernas, dos kilómetros de pierna, buen tamaño, bueno, ahí está. Entro al baño de mujeres. ¿Qué vas a hacer, compadre? Yo no puedo entrar, me hecha seguridad. Stay free, comisionado, vaya allá y averigua quién era. Entonces, trajo la información. Es un fía secreto, ¿no? Mira, tú sabes lo que más te tiene que entregar. Cuando están en un grupo, por ejemplo, en un bar, en un restaurante, en un grupo, y hay mujeres ahí. Cuando una mujer le hace a otra, porque hay una necesidad de la mujer en un grupo, en un momento determinado, de ir al baño con la amiguita para contarse qué es lo que pasa. Cuando dos mujeres se levantan y dicen, ya venimos, vamos al baño. Es que adentro, o sea, puertas adentro, vamos a comentar algo, ahí va a pasar algo. Es de temer eso, o no nos preocupamos. No, no es de temer, sino que tienen que decirse qué es lo que está pasando en esa reunión, en el... O sea, para echarse los cuentos, miren... ¿Y si pasa algo lésbico? ¿Ah? ¿Te imaginas? No, 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 no. Pero sería divertidísimo imaginárselo. Sería riquísimo imaginarse eso. Eso puede pasarle en las mentes más perversas. Claro, pero tú no has visto cuando entran al baño y dicen, oye, pero qué bien te quedó su seno. Sí, están duros. Claro, porque el hombre quiere saber cómo le quedó a la otra. Mientras nosotros vemos cómo le quedaron los senos a la otra y ustedes se lo ve al otro y se examinan en el baño o en su cama o ahí, seguimos aquí en Noche de Perros. En la próxima parte viene el doctor Roberto de Briz. No te muevas, compromisos comerciales y venimos. ¡Qué barbaridad esta banda! Miguel quedó como con un rifle ahí, era el bajo. Bueno, estamos aquí en Noche de Perros. Si te quieres comunicar, lo puedes hacer a través de los números... 2-8-0-0-3-5-0 2-8-0-0-3-5-0 2-8-0-0-3-5-1 2-8-0-0-3-5-1 Muchas gracias, ¿qué te parece? Lo dije bien, muy bien No lo dijiste bien, lo dijiste también Señores, tenemos una llamada Atiende tú, compadre Ganache Atiende ahí Aló, buenas noches, noche de perros Sí, buenas noches ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Gabriela Gaby, ¿de dónde estás llamando? De Guatire, Arbana ¡Guatire! Tú eres oriunda de Guatire, ¿verdad, verdad? Bueno, ayer estuve como loca tratando de llamar Quería comentar que hay algo que los hombres, no sé por qué Tienen como en contra de nosotras las mujeres ¿Qué será? Que es que nunca nos comprenden Yo te comprendo Están hablando de los hombres Ay, pero yo soy hombre ¿Qué es eso, Rosalín? Gabriela, yo no soy hombre Digo si no soy hombre Es eso opuesto No, no, es decir, tú eres hombre Lo que pasa es que tú tiramos hacia nosotros Claro Tú eres como la amiga fashion de nosotros Caramba ¿Qué tal? Que la amiga fashion sutil Que la amiga fashion sutil, Gabriela Un marico más Mira, Gaby La amiga fashion Quería decirle algo a nuestra hermosísima invitada Rosalinda Sí, mira, Rosalinda Te admiro Gracias Tus papeles en novela son súper espectaculares Eres muy buena actriz Eres una de las pocas calidades de actriz que tenemos ahorita en Venezuela ¡Bien! Una de las pocas mujeres echadas para adelante aquí en Venezuela De verdad que sí, muchas felicidades por tu carrera Gracias Gracias, Gaby Yo quería decirles que me parece insólito que mujeres tan espectaculares como nosotros Podamos traer al mundo a tipos como ustedes Gracias, chicas Yo sé que lo estás diciendo de la boca para afuera, mi amor Yo lo sé, lo sé Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Estamos haciendo un gran esfuerzo aquí y nos traemos a Rosalinda Gaby, ¿tú tienes novio? No, pero lo que pasa es que también tenemos que reconocer O sea que las mujeres también somos un poco difíciles ¡Ah! ¡Pero pero eso sí es verdad! No, eso lo aclaró ahorita, Gabriela ¿No escuchaste eso? Eso no se le comenta tan fácil a los hombres, se lo comentamos entre nosotras Pero tú lo estás diciendo, te agradecemos con estidad Un millón de besos, un fuerte abrazo, saludos a toda la gente de Guatire, ¿verdad? Mil gracias por llamar y sigue ahí que ya tú vas a ver que estamos haciendo un esfuerzo ¡Enorme! ¡Enorme! Ya Rosalinda comenzó Oye, vamos a tomarle la palabra a Rosalinda Bueno, porque es la verdad, pero eso son las cosas que nosotras hablamos en los cafés Que nosotras cuando estamos juntos decimos ¡Vecha, pero de verdad que nosotras somos como que bien enredadas! ¡Ajá! ¡Por qué! Pero no se lo vamos a estar diciendo a ustedes No, pero fíjate, tú eres un misterio Tú sí eres enrollada, ¿no? Una pregunta, ¿por qué las mujeres tienen 123 diferentes no? Y 123 diferentes sí O sea, no hay un sí concreto, ni un no concreto, sino un no tirando a no sé qué Eso se llama así, infinitivo Porque nosotras, las mujeres, tenemos unas hormonas que funcionan, diferentes hormonas en el... Durante todo el día, durante todo el mes, durante todo el mes Y ustedes no las tienen Antes de, después de, durante, antes de que te vengan La máxima También en base a eso, tienen que comprender La máxima ¿Estás brava? No Y ese no de ese día infinitivo Mi hermano, tú sabes que es terrible cuando te dicen, pero te pasa algo No No, pero ¿qué hice yo, mi amor? No sé Revísate La clase Revísate No, la clase No, la clase No, la clase No, la clase Revísate Esa es la clase Tú tienes que preguntar una cosa Mira, ¿cuánto tiempo...? Dios mío ¿Tú cuánto tiempo tienes para que te venga? No, ya la tengo No, no, no Entonces ya tú sabes que ese no Es que si tuviera... Ahora es por algo, porque está indispuesto Un misterio femenino Un misterio femenino que yo ni siquiera comprendo es cuando una mujer te veía así que... Ese se llama el coqueteo femenino Eso que tú has hecho se llama el coqueteo femenino que va a tirar el pelo... Yo pensaba que era el coqueteo mariquino. Las mujeres tienen como 25 maneras corporales de decirte algo. Y si tú no estás pendiente de la nota, mi hermano, te bajan del caballo y te dicen, hace tres meses te estaba insinuando algo y no me han dicho señales. A mí me han dicho, yo me lo hago. Yo las únicas señales que me sé son las del coche de tercera de la que te venía. Habla español, ¿qué te cuesta? Sí, hay una cosa que se llama el lenguaje corporal, que ahora Roberto Debris, que es especialista en eso, nos va a explicar muy bien. Y la mujer maneja muy bien el lenguaje corporal. Pero hay lenguaje y hay códigos que maneja la mujer, que nosotros los hombres no manejamos. Y códigos que manejamos los hombres, que las mujeres no manejan. Bueno, porque hay una sensibilidad muy especial también. Por ejemplo, uno está manejando y no está pensando en absolutamente nada. Está viendo el horizonte, la autopista. Pero las mujeres decimos que el hombre nada más puede ser una sola cosa al mismo tiempo. Si está manejando, está manejando. Está manejando. No puede estar manejando, pendiente de ella, sintiendo algo, pensando en la mamá. No, pero si tú lo sabes, si tú lo sabes, por qué te preguntan, ¿en qué piensan? ¿En nada? ¿Qué hay? No puede ser, a una mujer le parece insólito que tú digas, no estoy pensando en nada. Entonces te dicen, no puede ser que no estés pensando en nada, Bruno. Tienes que estar pensando en nada. No, mi amor, yo no estoy pensando en nada. Bueno, porque se tiene la mente en blanco, perdóname. Exacto. Eso es muy bien antropológico. Usted como carnívoro, picapiedro, usted iba y cazaba. Eso es lo que usted hacía. Mataba, comía y everybody happy. Pero las mujeres no, las mujeres atendían el chamo, sembraban. Recolecta. Otra cosa. A la misma vez, nosotros no, señora. Nosotros no. Hable español. Sea clara. Pero este señor no es nada machista. Pero cramba. Yo no es una superioridad femenina. Te veo machista y te mata. Pero por favor. Pero todavía creemos en la casa y la pesca, por ejemplo. Oye, Rosalinda, una pregunta. Entre tus personajes, Jocelyn en el mundo de fieras y el de Lucecita. Ella me encantaba, me encantó. Cuando salió, el primer capítulo que salió con las venas cortadas. Yo tenía que, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Era Giancarlo Simanca, el protagonista. ¿Y cómo se llamaba él? Él era... José Manuel. Pero tú te viste de todas las novelas. No, ¿tú sabes por qué? Sí, ¿te acuerdas? Porque tenía una novia que era como Jocelyn. Entonces todos mis amigos me decían, José Manuel, ven acá, José Manuel. Al tiempo me tenía loco. No se guindaba del... Y el otro personaje en Lucecita era como la misma, pero paralítica, ¿no? Pero paralítica, sí. No digas la misma porque yo no repito. Claro, claro, claro. Me estás rayando. No, no te estoy rayando, no te estoy rayando. Me estás rayando. Bueno, para aclarar qué significa la misma y por qué me decían José Manuel a mí y por qué la bellísima Rosalinda se guindaba de la pata el helicóptero de Giancarlo Simanca para huir, todos estos misterios nos los aclarará el experto. El doctor Canino, porque así lo hemos adoptado aquí en Noche de Perro. El señor y doctor Roberto de Briz. Hola, hola, ¿qué tipo de...? Pueden sentarte, Rosalinda. Bienvenido. Ahora hasta cantan estos de la banda de perros tan locos, Dios mío. Doctor, bueno, estamos aquí, como yo dije, ya nosotros lo nombramos aquí, autoritariamente, sin permiso de usted, el doctor Canino, porque cada vez que tenemos un problema... ¿A qué llamamos? Problema de perros. Roberto de Briz, para que nos aclare, nos ilustre. O sea, está hablando de los misterios de la mujer. La mujer tan bella ahí enfrente. Misteriosa, mirele esos ojos... ¿Pero por qué ellos dicen que la mujer... Fíjate tú una cosa, ¿por qué la mujer tiene el mito de que es misteriosa? ¿Por qué tiene que ser misteriosa? Porque no puede ser honesta, porque no puede ser simple, porque no puede ser transparente. ¿Por qué no es transparente, misteriosa? Una mujer sin misterio sería aburrísimo, ¿verdad? No, no sería mujer. ¿Pero por qué misterio? No sería mujer. ¿Sería transformista? ¿O el hombre le encuentra un misterio a la mujer? No, fíjate que hay cosas interesantes, ¿no? La mujer ha tenido que desarrollar una gran cantidad de cosas, subterfugios, dinámicas, para poder enfrentarse al mundo de los perros. Al mundo de los perros, usted no se mueva, no nos vamos a enfrentar. Seguimos aquí en Noche de Perros con el doctor Roberto de Briz, Rosalinda Cerfati, y viendo por qué las mujeres desarrollaron esas habilidades. Y los hombres no las hemos desarrollado. No te muevas, esto es Noche de Perros. No es la banda, ahora cantan también. Pero la que está cantando es Regan, la del exorcista. Parece los Backstreet Boys, pero de los años 50. Parece el exorcista en la posición. Pero ya va, calma. Seguimos aquí en Noche de Perros. Nos tuvimos que ir a comerciales porque el coach de tercera, coordinator, hizo más señas. E interrumpimos al doctor Roberto de Briz, que estaba entrando en materia y nos está explicando los misterios de la mujer. Tiene la palabra otra vez, doctor, a ver si nos orienta y nos deduca. Los misterios de la mujer. Los misterios de la mujer. Que a nosotros nos fascina, nos encanta, pero queremos tener ciertas herramientas. Onda. Una mujer clara y determinante en el aspecto íntimo, privado, dejaría de ser mujer. Monótona, ¿no? Sí, en cambio cuando nos dicen sí, pero es no. No, pero tampoco así, doctor. No, cuántas veces dicen que sí, pero no. Y cuántas veces dicen que no, y eso significa que sí. Gran parte de la conquista y la seducción de ellas está en eso. Ahora, hay que aprender a decodificar. Por ejemplo, han pasado 500 años y la gente todavía no han decodificado bien, no han interpretado bien la sonrisa de la Mona Lisa. Ah, yo la vi ahora hace poco en el lunes. Y fíjense que hay un secreto ahí que es, ella está poniendo los ojos, mirando a la izquierda y se sonríe. Y eso, lógicamente, no lo hace nadie. A ver. ¿Tú has... a ver? No se parece, creyente. Parece una visca, tú. No. Pero yo también vi a la Mona Lisa, caminando por Chacayito en la tarde. Además, que siempre, esa expresión de la Mona Lisa parece, parece que le estuviera diciendo al esposo. Te estoy montando un cacho. Bueno, me ordené. Que lo hace igualito. A lo mejor tenía, a lo mejor tenía el marido en la cara de la Mona Lisa. Mira a su izquierda. Y te sonríes un poco. Te estoy montando. Es que ella hace malvada en esa novela. Oigan, yo les quiero decir algo. Si dice que es la cara de Leonardo da Vinci, y si es, porque si ven el busto que hizo. Tú lo conociste. Andrea del Verrocchio, del David, que era con la cara de Leonardo, pones la cara de la Mona Lisa y el busto, este del David, de Andrea del Verrocchio, lo unes y es la misma cara. Pero ya va, pero estos animadores se meten puñales de arte, de escultura, de todo aquello. ¿Era travesti? ¿Ah? No son dutos. ¿Tú estás diciendo que para que Leonardo da Vinci era travesti? Es el renacimiento en Europa. En ese momento, las mujeres no podían ni actuar ni cantar sobre un escenario. Así que él podía tener el derecho de ser mujer cuando quisiera. ¡Pero Roberto, ya va! ¡Tú viniste a la cátedra aquí! ¡Aquí el señor sabe todo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! El Deyfri quería estar en el nacimiento, ¿no? Pero bueno, mira, llévalo para... ¡No, vale! Leonardo ahorita debe estar revolcándose en su tumba. ¿Tú sabes cuál es el verdadero secreto de todo hombre? Y que la mujer lo sabe llevar muy bien. No, pero son los secretos de la mujer. No, 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 pero que lo voy a revelar. Bien, él tiene que hablar de los secretos de los hombres. Montarse sobre tacones de 16 centímetros es un secreto que ustedes nunca... O un misterio que no podrán saber jamás. Móndense en unos tacones de 16 centímetros y conviértanse en secretario para que vean. Ciento veintitantos kilos montados en unos tacones de 16... Eso tobillito no va a... Eso tobillo, mi hermano. ¡Fractura! Además, ¿cómo llegas tú a la clínica, pana, explicando? Bueno, lo que pasa es que yo estaba... Mira, o sea... O sea, yo me lo partí, ¿verdad? O sea, además que se te pone el pie así como te quitas el zapato. No aclares, no aclares porque ocurre. Rosalinda... No, no, Rosalinda dice que ella no es misteriosa. ¿Qué dice usted, Rosalinda? ¿Es o no es misteriosa? Es misteriosa. Ajá, Rosalinda. ¿Por qué usted dice que es misteriosa? Ella tiene varios enigmas. Tiene un enigma, creo que, mental. Es hermosísimo. Tiene un enigma sentimental. Y tiene un enigma mucho más primitivo, ¿no? Ahora, explicamos cuáles son los enigmas que vemos en ella. Por ejemplo, el primitivo a nosotros nos interesa. ¿Verdad, Carlos? ¿Pero cómo es el primitivo? Es una mujer que es muy, muy, muy inteligente, muy madura. Pero tiene unos ojos de niña y de ingenua que los usa divinamente. En pocas palabras, te pide la tarjeta de crédito. Ustedes tienen que dárselo. Y el enigma mental, ¿cómo es eso? El enigma mental es una mujer profunda. Es una mujer que se puede hablar de la imagen de ella. Genera mucha paz y al tiempo es como una represa que está a punto de romperse. De embestirnos. ¿No? Y es una mujer muy interesante. Imagínense que ella fuera clara, determinante y que ya no sería Rosalinda. Una pregunta, doctor. ¿Tú crees que no lo soy? Ay, y yo creo que lo soy. A lo mejor no es lo que transmito. No sé, clara, transparente. A lo mejor no es la imagen que doy. ¿Pero no te gusta ser seducida o te gusta que vayan al grano? Me da igual. Ah, caramba. ¿Pero cómo seduce a Rosalinda? La verdad que soy bastante tímida. Eso es un misterio. ¿Tiene, ha visto la niña? Sí, soy un poco tímida. Ahí está el misterio, Rosalinda. Soy un poco tímida. Lo que pasa es que, claro, si te habla el doctor, tú le haces caso al doctor. Pero te habla uno con un inexperto y lo llamas loco. Inexperto, inexperto. Yo tengo una pregunta para el doctor, por favor. No, a ti te llaman loca. Ajá, pregunta. No, ni que fuera María Conchita. ¿Por qué? Porque en cambio un pedacito de eso. Dicen por ahí que soy, más bien en paz, que loca. Ya, está bueno. No, doctor, yo pienso, porque yo siempre estoy en la avenida de al frente viendo cómo es el movimiento heterosexual entre hombres y mujeres. Yo pienso que el hombre ama el misterio en la mujer, odia la monotonía de conocer a la mujer. Y por eso va a por ella, por el misterio y el desafío que es saber qué es lo que esconde en sus misterios. Cuando lo sabe todo, sencillamente se va a otra. ¿Es cierto o falso? Si alguien entendió la pregunta. Es cierto, bien interesante, ¿no? Porque la mujer, la mujer es íntima, los hombres en sexo damos, la mujer recibe. Esa misma contextura anatómica de la mujer en donde la intimidad, la genitalidad es generalmente escondida, es de explorar. Entonces eso ya va partiendo toda una conformación de ser. La mujer es un ser para abrir las puertas y uno es para abrir esas puertas y descubrir la mujer. Y son dos cosas, dos psicologías completamente diferentes. Palabras claves, señores. Abran esas puertas. Si toquen, abran. Abran. Doctor, hay una pregunta con respecto a eso. Si yo quiero que me abran también. La tienes que mostrarte misterioso, seductor. No estás ahí, fronza de la cuija ahora. Un misterio que a mí siempre me ha llamado la atención, la competitividad que existe entre las mujeres. O sea, yo estoy casi seguro que las mujeres no se montan los tacones de 15 centímetros, ni se ponen ese elemental a las 5 de la mañana para quitárselo a las 8 por atraer a los hombres. No, no sucede que las mujeres son competitivas entre sí, sino que hay una competitividad en el mundo entre todos los seres humanos. Lo que pasa es que la gente lo ve como que hay competitividad entre las mujeres, pero entre mujeres y hombres también. Y entre los mismos hombres también. Bueno, vamos a ver... Hay competitividad. Vamos a ver qué piensan los perros callejeros, los cuales nos entrevistó nuestra reportera canina, Gabrieli. La Gabi. Gabi. Las mujeres son todas plásticas, todo es mentira, todo lo que ellas tienen es mentira. Entonces, si van al grano, uno se desilusiona. Y como en Venezuela en este momento hay muchas alternativas. No, no, yo creo que son los hombres los cuales no van al grano. Ellos son los que desvían siempre la decisión que vayan a tomar. Nosotras somos las que siempre vamos al grano. Mira, las mujeres son un misterio porque ellas lamentablemente tienen el serón muy pequeño. Y lamentablemente no pueden razonar un poquito más ellas lo normal. Tenemos que mantener ese misterio y esa inquietud, ¿verdad? Para que ellos como que saboren esa cosa que nosotros siempre guardamos. Ah, interesante. Bueno, el primero, el pana estuvo bien claro. O sea, era filosófico. Yo creo que Rosalinda tiene cosas que decir con respecto a esas opiniones. Mira, yo no creo que se debe generalizar como que las mujeres son misteriosas, los hombres son esto. Yo creo que hay mujeres misteriosas, hay mujeres muy sencillas, hay hombres misteriosos. O sea, no se trata de una cosa de que cómo es la mujer, porque la mujer no es una sola. La mujer es un crisol de cosas. Pero es malo ser misterioso. Es categorizado. No, yo creo que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Porque la mujer va a manejar. Si no las entendíamos antes, ¿verdad? Con lo que acaba de decir el doctor Menos, porque se van a reinteriorizar. Puede ser bueno, pero mira, te voy a decir una cosa. Puede ser bueno a nivel de imagen, a nivel de imagen pública, pero a nivel cuando tú conoces a una persona. O sea, personalmente, en una relación interpersonal, el misterio es así como bien fastidioso. Porque tú terminas de conocer a una persona realmente. No sabes cómo te va a salir. No te gusta explorar. Tenemos unos compromisos. No te gusta descubrir. Tenemos unos compromisos. A mí me gusta que la gente se muestre tal como es. Me vas a disculpar, Rosalinda. Me vas a disculpar, doctor. Tenemos unos compromisos comerciales. Pero no se muevan de ahí, porque al regreso veremos si es bueno o es malo ser misterioso. Y si el doctor nos ayuda, por fin, a desinfrar los misterios de las hermosas mujeres que tenemos aquí en Noche de Perro. Bueno, estamos aquí y como siempre pasa, sobre todo cuando estamos en la tertulia, en los comerciales, el doctor nos aclaraba que hay dos categorías sobre el misterio que maneja la mujer. Doctor, si usted sería tan amable de aclarar... Y los seres humanos, porque quizás aquí donde está el... Hay una cosa que se llama ambigüedad. Ambigüedad es cuando las dos cosas no están definidas las cosas. Eso es quizás lo que le molesta a Rosalinda. Me molesta la ambigüedad. ¿Qué? Yo no soy ambiguo, yo soy... Doble discurso, ¿no? Que también se llama. ¿Ah? Doble discurso. Sí, es sí, pero no, no, pero sí. Exacto. Generalmente cuando la gente es sometida a las ambigüedades, generalmente la gente se desespera. Gente que no está entrenada, porque la gente que está entrenada a manejar las ambigüedades... Claro. Hay un entrenamiento para manejar las ambigüedades, en serio. Para conocer a los ambigüedades y manejarlas y todo. O sea, sí, y esa es la manera más impresionante. La ambigüedad no es sana. La ambigüedad y además, la ambigüedad está de moda, porque cada vez las situaciones del ser humano son más ambiguas, están menos definidas. Es decir, encontramos al ser humano como un proceso, entonces cuando nos metemos en un proceso, en una dinámica, vemos que las cosas no son como son, sino que siempre están en cambio. Pero hay otra cosa que para mí es la mujer impactante, es la mujer con incertidumbre. Es decir, la mujer enigmática, no porque tiene doble mensaje, sino que la tienes que ir descubriendo poco a poco. Y hay transparencia, pero esa transparencia está escondida y hay una actividad mucho más activa por parte del hombre. Es decir, se entiende eso como el acto de enamoramiento. Cuando la gente se enamora y hay una mujer enigmática, una mujer que no está completamente abierta ni es directamente clara, porque eso es para decirle una gerente, ¿no? Que está dando normas y... Pero eso es muy rico, eso es muy rico. Que te des normas. No, rico en el aspecto del misterio de la mujer. Eso es bellísimo. Es sabrosísimo. A mí lo que me perturba, pana, es una mujer que no está clara en las situaciones como tal. Esas son las ambigüedad. Pero esas mujeres que te dicen que sí, que no, pero tal vez... Esas mujeres que te dejan en una semana, te dejan mensajes psicosomáticos para que tú logres entender qué es lo que pasó. Pana, nosotros somos... ¿Cuál es el problema? Que no sea básico. Aquí la productora de nosotros se está riendo. Se deja en vivo. Se está riendo porque ella está gozando un mundo. Ay, sí, yo también lo he hecho. Como si fuera una gran gracia. Entonces llega la semana, estás acostado, son las 3 de la mañana, ya no aguantas más. Y le dices, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Tú debes saber. No lo sé, no lo sabe. No, Rosalina, tú sabes qué es así. Mi amor, ¿quieres ir al cine? Porque es la psicología. Doctor, uno dice, mi amor, ¿quieres ir al cine? Te dicen, no, al cine, no. Entonces, ¿quieres ir a cenar? No, estoy gorda. Tú lo que quieres es engordarme, estoy a dieta, no quiero ir a cenar. ¿Quieres ir a una fiesta? ¿Quieres rumbear? ¿Quieres ir a bailar? No, me da fastidio, no tengo que ponerme. ¿Quieres ir a la playa? A la playa otra vez, estoy gorda, no tengo trabajo. Entonces tú dices, bueno, no salimos. Claro, es que tú nunca me sacas. Oye, Bruno, es que eso también tiene que ver... Ya uno le dio cuatro opciones y las cuatro... Eso también tiene que ver un poquito con las inseguridades. A lo mejor si le invitas a hacer el amor esa noche bien, a lo mejor te dice que sí. Claro, tú lo que quieres es que con yo soy un barril de semen, te me montas encima y me das. Yo no tengo sentimientos, eso es lo que pasa contigo. Y ahí empiezas. Oiga, mira, ¿ustedes qué creen que puede ayudar a quitar el estrés dos pepinos? ¿Quieren saber cómo dos pepinos pueden quitar el estrés? ¿Cómo? Los colocas en el oído, uno, allá va, uno, el otro, los pones como tarcillos y el otro se cae. Adiódeme ahí, doctor Debris, por favor. Qué bonito. Un tarcillo. El otro zarcillo, estoy estresado. Pero pepino, y agarras una cesta de frutas y te pones a bailar como Carmen Miranda. Esto es el consejo de siempre para quitar el estrés. El pepino no solo sirve para descanarte. Bueno, este es el gaymómetro voló. ¿Qué misterio es este? Una, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carolina. Carolina, ¿a dónde nos llaman, mi amor? Hola, de Maracay. ¡Maracay! ¡Besos a Maracay! La ciudad, jardín, Maracay. Mira, mi amor, Bruno, yo quiero hacer una pregunta al doctor Roberto. Aquí estamos. ¿Por qué las mujeres tenemos tantos conflictos o nos ponemos tan nerviosos cuando un hombre nos pregunta si nos masturbamos o no? ¿Qué? Eso puede ser parte del misterio de la mujer, ¿no? Sí, porque las mujeres se masturban y teóricamente es igual que los hombres, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no lo asumen abiertamente? Porque es una actividad que ha estado culturalmente como muy cerrada. Tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre como en la mujer, pero en el hombre se acepta más y tiene otros nombres. O sea, hace hasta chiste con eso, con el hombre. Sí, pero en la mujer... Esta es la primera vez que yo escucho que el hombre le pregunta a la mujer qué, que por qué lo hace. No, pues yo me imagino que ella es una televidente de Noche de Perro, que este programa es solo para hombres, lo ven muchísimo más las mujeres, Rosa Linda. Y aquí se le ha preguntado a algunas invitadas, mira, tú te masturas, que piensas tú en la masturbación y ponen aquella cara, ¡ay! ¡Horror! ¡No, una mujer! Mientras que hay otras que, bueno, que lo han asumido honestamente. Mira, bebé, ¿y tú te masturban? ¿Yo? ¡Claro que sí! ¡Mi amor! ¡Felicitaciones, chicas! Lo que pasa es... ¿Estás ahí todavía? Sí. Bueno, mi amor, gracias por llamar, pero lo que pasa es que tú lo estás diciendo porque estás tras un teléfono. Exactamente. No sabemos si de verdad te llamas como tú te dices llamarte, pero bueno, en fin. Te queremos igual, mi amor. Pero la masturbación no tiene nada de mal. Igual es para ustedes. Igual, bebé. No, es que no tiene nada de malo, pero lo asume yo no sé cómo. No, yo creo que no es malo, malo. Yo creo que es la burla. Te explico. Uno siempre tiene esa imagen de que uno está, tú sabes, sabrosongo, en el cuarto y uno le abre la puerta a la mamá. ¡Qué tal! ¿Sabes que mi mamá me pilló una vez haciendo eso? ¡Qué vergüenza, mamá! ¡Perdóname! No, yo... Yo pensé que yo iba a ser hombre. Aplica la máxima, aplica la máxima. Tengo una cosita aquí, mamá, es terrible, terrible. Pero es que todo es lo sexual, porque hay veces que, son montones de veces, los casos que llega gente traumatizada porque están haciendo del amor la pareja y cuando se dan cuenta están los dos niños mirando. ¿Qué? No, yo sí, fue jefe. Fue jefe. Fue jefe. Yo vi a mi mamá, pero ya de muchos años y... ¡Oh, hombre! No, yo ya estaba grandote, abrí la puerta y... ¡Oh, oh, oh! La doble T invertida hacia atrás. Es cierto, vieja. Eso es lo que diferencia... Mira, mientras tanto... Eso es lo que diferencia de intimidad y privacidad. Yo voy a leer unos mails. No, no leas los e-mails. Mándale saludos a la gente que nos escriben porque si no... Bueno, pero antes, yo quisiera mandar un saludo a la señora Carmen del Valle que me quiere mucho y que me mandó muchos saludos. Madre de la super bellísima Sheila, te amo. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Genoveva Tinedo y al hermano de Dálmata, nuestro director de... Esa cosa es que ella está atrás. Hermano de Dálmata, un beso. Genoveva, ¿dónde escribe, Genoveva? No sabes, ¿dónde escribe? Bueno, Genoveva, un beso, mi amor. ¿Qué te podemos decir? Te queremos. A lo mejor tienes muchos misterios. Ah, perdón. Ya Rosalina está asumiendo lo suyo, ¿verdad, doctor? Ya Roberto me está haciendo creer que sí, que soy. Sí. Sí. Bueno, pero yo no quiero serlo. Yo creo que... Hay un enigma muy bello, muy bello. Exacto, yo creo que más que misteriosos, tienes así un aspecto así de garbo. O sea, ese caminar que tú dices, chacho. Qué elegante. Puede ser. Garbo, tienes ese aspecto garo. Ah, garo. Vamos, 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 vamos a asumir. Vamos a asumir. Oye, pero mira de qué, yo soy gordo, tú estás buena. Pero lo mejor puede ser. Pero a lo mejor puede ser una cosa que se note en público, pero yo creo que en mis relaciones... Doctor, pero otros misterios que maneja la mujer, por ejemplo, ellas dicen tener muchas amigas, pero en el fondo tú le preguntas, mira, ¿tú tienes amigas? Y te dicen, no, yo tengo más amigos que amigas. Amigas, una sola. O sea, que como que la amistad entre las mujeres es inexistente. Y la otra es que, por ejemplo, acá uno viene y habla, mantenemos este diálogo, todos los hombres se caen. Aquí vienen cuatro mujeres y esto es una locura, ya no lo volvemos a hacer más. O sea, las cuatro hablan a la vez, mantienen el hilo de la conversación, de las cuatro conversaciones a la vez. Vamos a conversar, venimos, sigan hablando las cuatro a la vez, mientras nosotros estamos aquí circunpectos, sin saber de qué hablan. Bueno, para que veas que sí tenemos amigas, que tú dices que las mujeres dicen que no tienen amigas, sino amigos, cuando nosotros nos encontramos, no es para nadie. Sí, pero cuando tú te le preguntas, así en la intimidad, yo, Rosalina, ¿tienes amigas? Bueno, una, dos amigas, una del colegio, otra no sé qué cosa, pero la verdad es que tengo... ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Por qué será eso? Porque los seres humanos tenemos igual, fíjate, que hay tres roles para, o somos amantes de las personas, mis relaciones de placer y más nada, o somos amores, y ahí entra la amistad, o somos aliados. Y en tanto en hombres como en mujeres, la relación es igual. Es decir, somos aliados de las grandes mayorías, es decir, los aliados son relaciones circunstanciales, no son malas ni buenas. Sí, se ven cuando encontramos amantes, que son relaciones placenteras, y después están, que la gente más, la relación más profunda de un ser humano es la relación de amor, y dentro del amor la amistad. Claro, porque el amor no tiene que ser únicamente el amor de pareja. Pero no es que las mujeres tienen más o menos amigas, yo creo que los seres humanos estamos, ahí estamos uniformes. Yo creo que entonces en el fondo como que nosotros somos los misteriosos, ¿no? Nosotros los hombres. A menos de que sea. Escúchame algo. Cuidado, cuidado, que ahora que nosotros nos estamos volviendo enigmáticos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué se están volviendo enigmáticos? Antes eran como un poquito más claros. Bueno, habría que hacer otro programa de eso, ¿no, Rosalinda? Y las mujeres lo están diciendo, las mujeres lo están diciendo, Roberto. ¿Está dispuesta a venir a otro programa para aclarar esto? Claro que sí. Y usted, doctor, el doctor Canino, siempre será bienvenido aquí. Doctor Canino. Bueno, muchas gracias por venir. Ahora el doctor Roberto de Briggs es veterinario de Noche de Perros. Tenemos que estar conscientes que esa mujer que convive con nosotros es una incógnita peregne, totalmente vitálica para nosotros. Hagamos lo que hagamos. Siempre queda un misterio por resolver. Ese misterio lo podemos resolver esta noche, después de Noche de Perros. Invítala a que te muestre su misterio. Vamos a amarnos en misterio. Juguemos a asustarnos dentro de ese misterio hermoso y amado. Esto es Noche de Perros. Gracias por estar aquí con nosotros.